Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Me ha sorprendido un poquito Y muchísimas cosas más Lo que más me ha sorprendido Yo creo Es que 4J Studios Y la gente de Xbox Live Arcade Ninguno de los dos Ha avisado de lo que sería La fecha de lanzamiento Simplemente hoy he encendido La consola y estaba disponible Esto es algo que No entiendo muy bien Porque normalmente Si que suelen avisar Con unos días de antelación Fijaros las antorchas Que bien quedan chicos Me gustan un montón Y la cama parece que está ahí Como sin hacer o algo así Aparte de que no hayan avisado A mi me da absolutamente igual Yo he visto el texture pack chicos Y aquí tenemos el análisis El interfaz en general Está muy bien Es un Digamos Una mezcla entre naranja y marrón Así combinado Que está bastante chulo Fijaros el inventario Queda muy bien En particular Es un color que me agrada Y lo que es el interfaz La zona centro Pues es una X Igual o digamos Una cruz Exactamente igual Que lo que tenemos En el interfaz normal Y la barra Pues simplemente tiene Ese toque anaranjado Y marrón Ahora si vamos a empezar A ver un poquito Lo que serían los bloques No vamos a comentar Ya sabéis todo Pero si vamos a comentar Pues lo que más Nos haya llamado la atención Por aquí por ejemplo Vemos un poquito Lo que sería la piedra La tierra La tierra tiene una textura Un poquito extraña Si os digo la verdad Es como tierra revuelta O algo así Lo que es la piedra Y el guijarro Se parecen extrañamente Un poquito Ya sé que son el mismo material En realidad Pero ya sabéis Que la piedra Es bastante diferente Normalmente Y lo que sería El guijarro Es como si fueran Las piedras un poquito Más ordenadas Y lo que es la piedra Pues como si estuvieran Un poco más desordenadas Pero realmente son Bastante parecidas Las texturas En fin Eso ya veremos Un poco más adelante De que hay algunas texturas Que se parecen también bastante La arena y la arenisca Muy chulas En general También me han gustado Los bloques de minerales También Tienen un toque así Especial Un poco raro Con líneas así como De luces más blanquecinas Y tal El efecto Queda bastante bien Ahora sí Sí que hay un detalle Que me he fijado Sobre este texture pack Que no me ha gustado mucho Que os lo voy a comentar ahora El bloque de mineral Por ejemplo De diamante También mola un montón Fijaros que todos Son bastante parecidos Y ahora sí Los bloques de mena Por ejemplo De huya De lapislázuli De diamante Yo me he fijado Chicos Acercándome un poco En que están como Muy pixelados Hay algunas texturas Que no me han convencido Porque están pixeladas Y se ven de lejos Quizás no se aprecia mucho Pero de cerca Sí que veo algunas cosas ahí Que yo creo que les falta Un poco de definición Ya sé que minecraft En general está pixelado Pero hay algunas texturas Que se ven muchísimo más claras Las líneas Y los efectos Que otras Y por ejemplo Los minerales Sí que parece que están Un poco pixelados O me lo parece a mí Por ejemplo Fijaros en la madera Que se ve muy bien definido Todo lo que es la textura Pero en determinadas texturas Sí que se ve un poco más borroso No sé chicos Es una impresión así Cogiendo el texture pack De primeras Los efectos de madera En general Muy buenos también Todo lo que es madera Muy bien La madera sin tratar Sí que deciros Que lo que es la textura Me ha parecido un poquito más Quizás realista Un poco una textura así Más guay En principio Pero bueno Ahora igual Lo veréis por aquí chicos Sí que parece un poco más realista Lo que sería un árbol De verdad La textura Esa corteza ahí Del árbol Pero bueno En principio Pues también es bastante parecido A lo que estamos acostumbrados a ver Así que la diferencia No es mucha Solo si nos fijamos así En detalle ¿Qué más cositas? Por ejemplo aquí la grava La grava He de deciros chicos Que se me asemeja mucho A lo que es la piedra O sea fijaros No hay gran diferencia Hombre sí que hay diferencia Es decir que si jugamos mucho Con el texture pack Lo veremos Pero lo que es la grava Y la piedra Se asemeja bastante El ladrillo muy bien Todos lo que son Prácticamente bloques de ladrillos Me han gustado en general Estos son obsidiana Les ha gustado lo que es La obsidiana morada Porque en el anterior texture pack También teníamos cositas moradas Esto sería arcilla La textura de la arcilla A mi me confunde un poquito Voy a ir haciendo Lo que es el portal al nether Que vamos a ir ahora La textura de la arcilla Me confunde Porque se parece muchísimo A otras texturas Que vamos a ver ahora Como por ejemplo Nieve O lana blanca La nieve y la lana blanca Se parecen muchísimo A la arcilla Entre sí Yo no sé Si hiciéramos una fila De bloques de esos materiales No sabría deciros Cuál es cuál O si te acercas mucho A la textura O has jugado mucho Si no No sé cómo Lo podría hacer En fin Ahora igual chicos Iremos viendo las comparaciones De texturas Los bloques del mundo inferior En general Pues también parecen bloques de piedra Pero con un tono rojizo La arena de alma Me ha gustado mucho La verdad que está También bastante bien Fijaros por ejemplo Que aquí no se ve pixelado O no tanto La piedra brillante Sí que se ve un poquito pixelada Pero lo que es la forma Me gusta Y como os digo Todos los bloques de ladrillo En general Molan bastante Sobre todo el de ladrillo De piedra cincelada Que tiene un toque Bastante guay Con ese circulito Por aquí el micelio Que también se ve un poco raro Por esa tierra removida Y estos bloques chicos Fijaros Son los bloques de length Y son bastante parecidos A la arcilla En realidad Son bloques así claritos Que tienen como un efecto Así de texturas Pero la diferencia No es muy clara Por ejemplo La nieve Fijaros La nieve y la arcilla ¿Qué tienen? Una diferencia de El tono O sea El tono El color Es un poquito diferente Pero yo creo que A cierta distancia No podrías distinguirlos Obviamente Si vas a un bioma de nieve Van a ser bloques de nieve Y si te encuentras arcilla Debajo del agua Es arcilla Pero Pero ahí no hay tanta diferencia Y eso ya sabéis chicos Que no me gusta mucho Las cabezas de los enemigos Han cambiado Porque ahora los esqueletos Han cambiado Esto igual lo veremos Un poquito mejor Luego al final Cuando veamos un poco más Sobre los mobs Y el creeper Pues tiene una textura También bastante simple Que igual Como os digo Ya veremos Hablando de melones Y calabazas Que en el anterior Texture pack No me terminaron De convencer En este texture pack Si que me ha gustado Lo que es el melón Y las calabazas En general El melón Pues es así verdecito Que está muy chulo Y las calabazas Pues tienen un toque diferente Pero no se van ahí Al extremo Y cambian extremamente Lo que son los arbolitos Minis O sea Estos arbolitos pequeños Con los que hacemos Los árboles grandes Con los que vamos a plantar Si que me gusta Lo que es la forma Y los bloques de hojas En general También muy bien O sea Me han gustado chicos Se ven bastante diferentes Entre sí Y lo que es el efecto Luego en los árboles naturales Ya os fijaréis chicos Que queda bastante Bastante chulo también Bueno Que más De esta pestaña Que más vamos a ver Las yedras Y las vainas de lila Las vainas de lila Si que me han gustado Un poquito más O sea Parecen Incluso diría Que se parecen a pacman Pero Lo que es la forma y tal Está bastante bien Y las yedras Las vides Las lianas Como queramos llamarlas También molan bastante Son una línea así simple Con unas hojitas alrededor Que no queda nada mal Bueno Cosas por aquí del suelo Chicos Pues las típicas plantas Tampoco las vamos a poner todas Lo que sí que me ha sorprendido Un poco es el cactus La tela Y lo que es el cristal También El cristal Me ha gustado bastante Y aparte de esta zona Las estanterías También ha cambiado un poco Lo que es la imagen Y la lana Ahora hablaremos de ella También un poco Eso sí Vamos a coger un bloquecito De arena Para poner el cactus Porque si no Vamos mal Vale Bueno El cactus en general Chicos El color me agrada Sí que es verdad Que los pinchos O sea Fijaros que el color Es así un verdecito Bastante guay Y lo que son los pinchos Tienen otro tono ahí De color Que se ve un poco extraño En fin La telaraña La telaraña También bastante chula Y los cristales Los vamos a ver Por ejemplo En esta zona Para que se vea Un poco más claro Aquí entre bloques Los cristales molan Son muy transparentes Ya sabéis que estoy a favor De texturas Con cristales transparentes Para que se vea A través de ellos Y tanto en panel Como en bloque En principio Me han convencido Los cristales Sí que están bastante bien Esto Igual en el plastic texture pack También lo hicieron Bastante bien Se ve muy bien A través de ellos Que bueno Como os digo Siempre chicos Ese pack clásico De minecraft Tiene unas ventanas Un poco raras Porque no se ve muy bien A través de ellas Bueno Las librerías Pues tienen un efecto Diferente Pero vamos No están tampoco Así muy muy chulas Y lo que es lana Pues aquí lo veis Chicos Simplemente Lana de colores Con un toque así Un poco raro Sí que deciros Como os estaba comentando Que la lana blanca De lo que es la nieve La diferencia No la veo yo mucha O sea No sé A cierta distancia Como os decía Va a ser difícil Diferenciar Entre estos Tres o cuatro tipos De bloques Así que son Claros Va a ser difícil Diferenciarlo Pero bueno Las escaleras Y los raíles Tienen un toque Diferente Fijaros en las escaleras Lo que Prácticamente Todo lo que es Madera En este texture pack Me ha gustado En general Lo que es el efecto De las escaleras Fijaros Está chulo En principio Así es vistoso Y tal Y lo que son Los raíles También Están bastante chulos En general Esto me ha gustado En el plastic texture pack Como vimos No había mucha diferencia Pero aquí sí que se puede ver Pues o apreciar Un poco más el cambio Y creo que está Bastante bien En general Hombre El cambio Pues son raíles Chicos No se puede hacer una cosa Gigante en ese cambio De texturas Pero sí que tiene un toque Diferente Que en principio Me gusta Otra cosa que me ha gustado Bastante Son las vagonetas En general Todas las vagonetas Molan un montón El efecto metálico De la vagoneta Ha cambiado Como veis Y no sé En principio Sí que me gusta Todos los tipos De vagoneta En general Hombre La vagoneta Con cofre Y la vagoneta Con horno Pues también Depende un poco De si os gusta La textura Del cofre O del horno Pero Lo que es la vagoneta En sí Muy bien Por aquí Tenemos la silla El barco Hay ciertas cosas Sí que deciros Chicos Que lo que es El dibujo Ese icono Pequeño Cambia mucho Pero Luego Lo que es El objeto En tres dimensiones Que nosotros usamos En el juego No cambia tanto Las barquitas Molan Lo que son las trampillas Pues también Molan así Pues son unas trampillas Chicos No tiene mucho más Pero lo que es El efecto de madera En general Como os digo En prácticamente Todos los objetos Me ha gustado el cambio Continuemos ahora Viendo un poquito Lo que sería El TNT La piedra roja Los pistones Y todo esto Lo que es la piedra roja Por ejemplo Sí que me ha gustado Ya que tiene un efecto Así como de polvo Como si fuera arenilla De piedra roja Y eso es un efecto Bastante chulo Tanto iluminado Como no iluminado Queda bastante bien El TNT También está curioso Esto que veis aquí Que es como amarillento Sería un pistón Adhesivo Se ve un poco raro Pero igual No sé Está bastante bien Con ese efecto de madera Que como os digo Me ha gustado El pistón normal Esto sería el bloque de nota Así que Los bloques de nota Y los bloques de música Los texture packs Siempre se ven muy raros Esto es un dispensador El dispensador Tampoco Me ha terminado de convencer Tiene como una especie de cruz Supongo que por ahí Echará las cosas Las puertas En general también Lo que es el modelo De puerta Está bastante chulo Me ha gustado Lo que es la forma Y tal Y también tiene una ventanita A través de la puerta Que podemos echar un vistazo Y eso Como sabéis Igual os digo chicos Es algo bastante útil ¿Qué más cositas de piedra roja Que podamos ver? Pues lo que serían Las atorchas de piedra roja En sí Que parecen un poco Yo diría que unas bengalas Y los repetidores Que también tienen Un efecto metálico Un poco extraño Lo que sí que me ha gustado De esta zona De cositas así De piedra roja Son las lámparas De redstone Que me gustan En general Lo que es el dibujito La textura Y tal Muy bien En principio Muy bueno también Vale Más cositas La pestaña de materiales Pues hay algunas cosas Que me han llamado la atención Como la forma de los diamantes Esto es raro de ver Porque simplemente Los vamos a ver Cuando los cojamos O los tiramos Pero bueno Lo que es la forma Es un poco más extraña Sí que se parece a la original Pero no tiene mucho más Lingotes y otras cosillas De por aquí Y ha cambiado un poco Lo que es el dibujo Pero prácticamente Todas las cosas Que se pueden coger Son iguales Un dibujo que me ha gustado mucho Es el de la caña de azúcar Se ve muy muy bien Que es una caña de azúcar El dibujo me ha gustado Está un poco Digamos el mini dibujo ese Chicos El símbolo del objeto Está un poco más trabajado Hay algunas cositas Por aquí curiosas Pero la verdad Que son todo Cosas bastante reconocibles Que como os digo Prácticamente lo veremos Cuando lo tiremos al suelo O algo así Porque no hay mayor diferencia Lo que es las cañas de azúcar Si las plantamos Son bastante parecidas Cambia un poco el color Pero como os digo Lo único que cambia Es ese icono Aparte Como os digo Por aquí Pues tampoco hay Nada que me haya Llamado mucho la atención La comida y tal Toda muy bien Los cambios de dibujos Y las formas Me han gustado En general Las manzanas Están chulas Todo en general Se ve bastante bien Se define muy bien El pan me ha molado También Porque parece No sé El pan de sándwich El ojo de araña También es un poco raro Si lo ves por ahí A lo mejor te asustas Un día Porque parece Que vas a pisar un ojo O algo Y el pollo El pollo entero También me ha gustado Igual por aquí Pues simplemente chicos El dibujo Más o menos Lo que es la forma Se ve bastante parecida Si que hay algo Que me ha sorprendido Que es que los peces Se parecen bastante A lo que es el Texturpa clásico Pero el dibujo Cambia bastante El dibujo cambia mucho Pero el objeto En tres dimensiones No cambia Esto es algo Bastante raro Que hay algunas cosas Por ahí Que como os digo No me convencen mucho Vale Más cositas Aparte de las comidas Por aquí hay muchísimos objetos Que han cambiado el dibujo Y dices Bueno Va a cambiar Lo que es El objeto Que tenemos en la mano Los cambios No son muy grandes Chicos Fijaros la caña de pescar O sea Prácticamente es igual A la clásica El arco es exactamente igual Pero el dibujo cambia No sé si Si me entendéis muy bien Cuando comento esto De los dibujitos Los dibujitos pequeños El mechero también Cambia un poco Pero lo que es Lo que tenemos en la mano No cambia mucho El efecto del nether He de deciros Que me gustaba más El de plastic texture pack Pero bueno Es que hacía unas ondas Hay raras chicos Que eso me conquistó un poco Aparte pues La descarga de fuego Si que ha cambiado un poco Y es un poco rara Tiene unos colores Hay un poco raros Es que no se sabe ni que es Y las tijeras también Ha cambiado un poco Lo que es la forma El resto de objetos También El dibujo cambia Pero lo que es el objeto En si Prácticamente No tiene mucho cambio Bueno De esa pestaña Si que nos quedan Algunas cositas Que ver interesantes Como las armaduras Que si que han cambiado Bastante visualmente Y lo que son las herramientas Hay algunas que han cambiado mucho Otras que Tienen un detalle Leve Lo que es la armadura Pues fijaros chicos Como se vería puesta Por aquí tenemos un poco Lo que son las herramientas Y cuando llevo equipado Digamos el casco Pues se ve de esta manera Se ve un poco raro Es deciros que no me termina Tampoco de convencer mucho Y las herramientas Más que nada Pues verlas así En primera persona Que se ve pues Que han cambiado ligeramente Tampoco se lo han excedido En cambiarlo No es un cambio gigante Pero bueno Un poquito Por ejemplo El pico si que se ve Como si estuviera un poco más estirado El hacha Como si fuera un poco más amplia Y la azada Pues yo Yo prácticamente lo veo Igual He de deciros chicos Con algún retoque Esto bueno En principio es bastante difícil Cambiarlo en sí Cambiar la forma de una espada Y otras cosas Pues puede ser complicado En cierta manera Pero como os digo Tampoco el cambio Me ha parecido muy drástico Y tal Vale Aparte de esta zona chicos No vamos a ver mucho más Lo que es la pestaña de pociones Todo es prácticamente igual Excepto que han redondeado Un poco el dibujo de la botella Pero poco más Todas las pociones Pues lo dicho Son prácticamente iguales Ahora sí En la última pestaña En la de varios Vamos a ver varias cosas Obvio Porque en la de varios Varias cosas Vamos a ver los cofres Los hornos Las mesas de creación Y tal He de deciros que por ejemplo La mesa de creación Del plastic texture pack No me gustó nada Y esta sí que me ha gustado Un poco más Los cofres con ese efecto metálico Me gustan Dan un rollo así medieval Que puede molar La mesa de creación Está fantástica Me ha gustado muchísimo La mesa de creación Fantástica Genial El horno Pues también Tiene un efecto así Un poco raro Pero también Está bastante chulo Las mesas de elaboración De pociones Las mesas de destilado Tienen circulitos Con colores En la parte baja Es un poco raro Pero igual también Está bastante bien Y la mesa de encantamientos Muy bien también El cambio Pues son cambios leves Pero están chulos Los bloques Para hacer el portal A la lenz Pues no hay mucho cambio Y lo que son Los tocadiscos Son un poco raros Como siempre Las vallas en general También muy bien Porque tienen ese efecto Como os digo De madera De losa De piedra Así un poco raro Que me gustan Esas líneas Que se paran Y tal Estéticamente me molan Y las vallas Si que les doy Un buen aprobado Vamos a ver otras cosas Que también me han gustado Mucho Como las barras de hierro Lo que es la cama Y los cubos Los cubos también Me han gustado Y el caldero El caldero interesante Bueno Las vallas de hierro Chicos Simplemente las pongo Por aquí Para que veáis el dibujo Están bastante chulas En principio Me molan Me gustan bastante Yo creo que para decorar Puede quedar muy bien En una casa O en cualquier zona Ya sea como puerta O alguna zona así Por donde no se pueda pasar Queda bien Las camas Pues no tienen gran diferencia Pero si que hay una textura Ahí un poco rara Y lo que son los cubos En general Muy bien Me han gustado El dibujito Se lo han currado bastante Porque está ahí como goteando el agua Y en la mano Pues tienen un Un aspecto bueno En general Los calderos Visualmente En el mini dibujo Tienen una diferencia Muy grande Pero en lo que he expuesto Pues no es mucha La diferencia De la pestaña de barrio Si que hay algunas cosas Que también me han gustado Las bolas de nieve Y estas cosas no mucho Pero lo que es la ender pearl Y el ojo de ender No lo han cambiado demasiado Pero si le han dado Un toque nuevo Que eso me gusta Que no lo hayan cambiado mucho Porque en el otro texture pack También se veía rarísimo Y ahora si chicos Vamos a analizar un poquito Lo que son los mobs En general yo creo Que en este texture pack Los mobs Se los han currado un poco más Menos el creeper Que tiene una textura Muy 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 Simple y muy rara Y me está ahí riñendo Entre el plastic texture pack Y este A ver cual tiene La textura más simple Pero bueno en general Está muy bien Los cambios en los esqueletos Si que son un poco más notables Yo creo que los han hecho Como más huesudos Ahí como más transparentes Y intentando hacer más Lo que es la forma del hueso Las arañas también tienen un cambio No es un cambio drástico Pero si que les han cambiado Los ojos La textura en si Yo creo que las arañas También están bastante bien Los zombies En general chicos Os diré que el cambio No es muy grande Pero si que Les han puesto unas caras nuevas Las caras de los zombies Ahora pues digamos Que son zombies tristes O eso es lo que yo pienso Al verles Porque fijaros O sea No sé Tienen la cara Y parecen que Están poco tristes Y tal Los slime también mola Les han puesto unos ojos nuevos Y tal Que me han gustado No mucho más que deciros Sobre los slimes Ahora los gas Tienen también Una textura un poco más Trabajada De que están tristes Por eso las lágrimas de gas Y todas esas cosas Y creo que también Está un poquito mejor Está bastante bien Vamos con ahora Por ejemplo El porquero zombie El porquero zombie También ha tenido Un cambio notable Y me gusta La textura De que sea Digamos Ahí medio cerdo Y tal Está bastante bien Trabajada Y creo que queda Bastante bien También en el cuerpo Tienen alguna zona Así como huesuda Como hemos visto De los esqueletos Y es como transparente Y tal Que eso le da un efecto También chulo Los enderman No tienen mucho cambio Si que tienen algunos tonos Ahí de negro Combinando Pero son bastante parecidos Las arañas de cueva Están bastante bien Igual que el cambio Que hemos visto De las arañas normales Y vamos a continuar Viendo el pez plateado Las llamas Todo esto que tenemos Por aquí Que también hay algunos cambios Que me gustan La llama me ha sorprendido Bastante Si os digo la verdad El pez plateado Es un poco raro Ahora parece Como un insecto O algo así O sea Tiene unas patitas Ahí finas Y tal Y bueno Un poco raro En general El blaze Me ha gustado Como os fijaréis Chicos El cambio No es muy drástico Pero la cara Del blaze Ha cambiado Y la cara Me gusta Se ve como simple Pero la cara Es como diferente Está ahí como cabreado Y tal Y me ha gustado Me ha gustado El efecto Los cubos de magma Ahora me dan miedo Con este texture pack Chicos Los cubos de magma Tienen una cara aterradora O sea No sé A qué me recuerda Pero me da un poco de miedo Lo que sí que me parece Un poco raro Es la cara de los cerdos A mi parecer Creo Que tienen los ojos Bastante pequeños Pero bueno En principio Están bien En general Las ovejas Incluso ha habido gente En esas imágenes Que habíamos visto Que ha dicho Que se parecían a osos Eso ya habría que verlo Más en detalle Pero yo creo Que está bastante bien Las vaquitas También están chulas Con blanco Y toques así Negros Y lo que son los pollos Las gallinas O patos O como lo queráis llamar También está chulo En marrón Los calamares Ahora parecen más calamares Yo creo Con ese efecto de azul Con efectos claros y oscuros Y los lobos Ahora en vez de ser blancos Son simplemente marrones Es la única diferencia Si les cambia un poquito La cara Pero yo me fijaría más En lo que es el pelo del perro Que ha cambiado Ese perro Ese lobo Pues ahora va a ser Un poquito diferente Vamos a continuar Viendo lo que serían Los ocelotes Las champivacas Que nos quedan por aquí Lo que es el aldeano A mi la champivaca Me ha parecido un poquito Rara Y también creo que tiene Los ojos pequeños Igual que con el cerdo A mi me gustan los mobs Con los ojos un poco más grandes Que se les pueda ver la mirada En los ocelotes Si que la textura Parece un poco más realista Y parecen guepardos Un poco mejor hechos Pero tampoco La diferencia es demasiado grande Ahora los veremos domesticados Los aldeanos Pues son bastante parecidos En general No se me ocurre Que más decir sobre los aldeanos Porque si que me han parecido Bueno Si que hay un cambio de textura Ahí un poco en la ropa Como si estuviera arrugada La ropa y tal Pero el cambio no es mucho Vamos a domesticar un ocelote Para que veáis uno domesticado Porque si que ha cambiado levemente Y tenemos a un ocelote Un poco listo Que se han metido las telarañas Pero hijo Que pasa contigo Vamos a ver si podemos domesticar otro Porque este va a chunga la cosa Ven aquí ocelote Que te quiero ver domesticado La diferencia de los ocelotes domesticados De los gatos No es tampoco demasiada Pero me gusta Me gustan las caras Que tienen ahora los gatos Vamos ahora a echar un vistacillo A Lenz La barra del dragón de Ender Como siempre ha cambiado Con estos texture pack Ahora es verde Y el nombre En rosita así Que se nota Es un color así potente Lo único La diferencia que yo he notado Aquí en Lenz Obviamente los bloques Del suelo han cambiado Y lo que son las torres Están con obsidiana morada Como ya hemos visto El cambio de texturas Del Ender Dragon Me parece minúsculo O ninguno Si que a lo mejor Le han dado algunos toques Como os digo Igual que al Enderman Algunos tonos de negro Ahí que han cambiado Un poquito Pero el Ender Dragon En los texture pack De momento no se han atrevido mucho No se por qué No se atreven a cambiarlo Y ponerlo por ejemplo De color verde Para que se vea Una diferencia muy grande Pero en fin No podemos hacer nada chicos Y el cambio en el Lenz No es demasiado grande En el Nether Si que ha habido Algunos cambios Que me han gustado Obviamente Los cambios de bloque Se notan bastante A la hora de entrar Pues nos impactará un poquito Y ya que han añadido Muchísimos cambios En los mobs Pues también Digamos que nos llamará La atención Si que nos vamos a fijar En algo en el Nether Y es en la lava Ya que podemos Y os diré chicos Que la lava en si Lo que es el dibujo La textura y tal Me gusta Pero hay algo Que me ha defraudado Un poco Y es que no tiene Una gran animación Si la lava está quieta O en calma Como veis Si se está moviendo Y tal Si que se mueve Lo que es la imagen Pero si nos quedamos Quietos observando la lava Tampoco Hay mucha animación Si que parece Que hace como ondas Esos dibujitos que hace O cambia un poco el tono Y tal Pero yo me imaginaba Una animación un poco más No se Que se moviera la lava Un poco No se En principio Si que me gusta Pero como os digo La animación No me termina de convencer Que más En el nether chicos Pues todo se ve bastante bien En general Porque los bloques y tal De la zona del nether Me han gustado Y los mobs también En general También bastante Y vamos ya chicos Con el resumen final Del texture pack Que opino de este texture pack Yo creo que es un texture pack Bastante curioso De los que ha salido La verdad que si buscamos Unas texturas Digamos un poco más Complejas que las de plastic Texture pack Esta es una buena alternativa Puntuar Puntuar El texture pack Le daría una nota positiva En general Si que hay algunos fallos Que hemos comentado Como algunas texturas Demasiado pixeladas No se por que motivo Y algún otro detalle Mas de algunos bloques Que ya sabéis Que no me ha gustado Que no se diferencien Entre si Algunos de ellos Pero en general Chicos La sensación Es muy positiva Simplemente espero Que el análisis Del texture pack Os haya ayudado A saber si lo compraréis O no Si os ha gustado Ya sabéis Que podéis dejar ese like Porque me alegra el día Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nos vemos muy prontito En nuevos videos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Gone in Life